La Secretaría de Salud Estatal, a través del Servicio de Urgencias del Estado de México, hizo un llamado a los visitantes del volcán Xicatencat a evitar la práctica de actividades de riesgo para reducir la probabilidad de percances. La dependencia pidió a la población en general el abstenerse de contratar agencias turísticas que no cuenten con certificación ni personal capacitado como guías de alta montaña ante las nevadas que han caído en el volcán. También exhortó que en el caso de acudir en familia al nevado de Toluca, mantenerse en los senderos establecidos para prevenir extravíos. El titular de la Secretaría, Gabriel Ochea Cuevas, reiteró que se mantendrá el dispositivo de vigilancia en el Xicatencat hasta el primer día de marzo, con el fin de brindar atención prehospitalaria a quien lo requiera. La dependencia cuenta con una base de operaciones ubicada en el Parque de los Venados, en donde pernoctarán paramédicos especializados en tareas de búsqueda y rescate, los cuales cuentan con dos ambulancias, un vehículo todoterreno y una camioneta.